Vamos a cambiar el tema nosotros, vamos a hablar de otro siniestro vial, en este caso jurisdicción de la localidad de Ricardón, y ocurrió en la tarde de ayer, alrededor de las 18.30 horas, en donde sobre ruta nacional A012 en intersección con el camino de los Granaderos se produjo este siniestro vial en la cual una motociclista fue la protagonista, lamentablemente. Esto ocurrió cerca de las 18.30, una vez en el lugar el profesional policial entrevistó a una mujer de 21 años, domiciliada en la localidad de Ricardón, quien manifestó que al venir circulando en su motocicleta marca Corben, 110 centímetros cúbicos, y al llegar a la intersección de la A012 con Camino de los Granaderos colisionó con un vehículo Fiat Fiorino, era conducido por un hombre de 41 años vecino de la localidad de Ricardón, resultando con lesiones leves la conductora del rodado menor por razones que se tratan de establecer. Fue, en este caso, trasladado la joven de 21 años al Hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo, ya que presentaba algunas contusiones para poder allí recibir una mejor atención. Se trasladó, por supuesto, todo el procedimiento a la cele policial, está interviniendo la Fiscalía en turno. Reiteramos este accidente entre una motociclista y una Fiat Fiorino que se produjo en la tarde de ayer alrededor de la hora 18.30 en la localidad de Ricardón.